Porque vea lo que reportaron comensales, algo asqueroso. Presencia de cucarachas en platillos de comida de un establecimiento ubicado en el área de comida rápida o fast food, como usted lo quiera ver, de la plaza comercial Angelópolis, esto ubicado entre Puebla y San Andrés Cholula. Así compartió las imágenes un cliente. En un local de comida china, donde se colocan los diferentes platillos, pues a la vista de la gente, en uno de los pedidos había una cucaracha. Por lo que ante la presencia de este insecto, los inconformes, pues bueno, solicitaron al gerente del negocio, porque pues cuál higiene había en los alimentos, ninguna, y pues para que supervisara lo que estaba pasando, en este establecimiento de comida china. ¿Quién me puede tener? No puede ser posible que aquí en Angelópolis, que la de comida china, tengan ese tipo de comida, mire, hasta con cucarachas. Pero sí es posible, señor. Sí es posible. Y no es el único, ¿eh? No es el único.